Hoy, entre las sombras, hay un fugitivo, óyeme Dios. Hoy, entre las sombras, hay un fugitivo, óyeme Dios. Hoy, entre las sombras, hay un fugitivo, óyeme Dios. Hoy, entre las sombras, hay un fugitivo, óyeme Dios. Hoy, entre las sombras, hay un fugitivo, óyeme Dios. Así está escrito, en el libro del Señor, que aquel que caiga en la tentación, lo matará. Hoy, entre las sombras, hay un fugitivo, óyeme Dios. Hoy, entre las sombras, hay un fugitivo, óyeme Dios. Hoy, entre las sombras, hay un fugitivo, óyeme Dios. Hoy, entre las sombras, hay un fugitivo, óyeme Dios. Hoy, entre las sombras, hay un fugitivo, óyeme Dios. Dios mío, ¿estás más cerca? ¿Quién eres la mujer? Ya ve, casi nos cancha y nunca va a poder Eponín, dime quién es Hazo una riquita más Eponín, encuentra ¿Qué me darías? Todo y más ¿Quién te verá hablando así? ¿Qué viste en ella? No lo sé, qué nomás ¿Cómo te traigo? No me sé, dinero no Eponín, hace por mí Juntas a la canción Tu padre, el señor En nadie, el señor Eponín, perdida mi alma está Le dije, ya sé qué Hay tanto que yo sé Eponín, ella la encontrará ¡Gracias! ¡Gracias!